Desde Matamoros, Tamaulipas, para saludar a mi amigo Darío Salas Campuzanos. Darío, Dios te bendiga mucho. Me he enterado de lo que ha pasado con tu papá. Nuestro amigo también, el señor Darío Salas, que muchas veces pasó por Matamoros, se hospedó aquí en mi casa. Fue parte del ministerio aquí, fortaleciéndonos y haciendo crecer el ministerio de Viento Recio. La Biblia dice que estimada a los ojos de Jehová es la muerte de los justos, de los que le conocen. Un duro golpe para la iglesia, una parte importante en el gobierno espiritual, una persona que educaba, que enseñaba, una persona que nos hacía reír, una persona que viajaba por muchos lugares compartiendo la palabra. Todo en enciclopedia, un hombre conocedor de la escritura, de la palabra, con palabra profética, escatológica y una palabra de mucha alegría. Dios te bendiga Darío, Dios fortalezca a tu mami, Dios fortalezca a la familia y en el Señor tendremos fortaleza. Dios te guarde desde Matamoros, Tamaulipas. Víctor Barrientos de Viento Recio.